¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Feliz, feliz domingo! Hoy es día de poner el árbol de Navidad, chicas. Bueno, ya lo pusimos, ya lo pusimos. Ya les grabamos el video, andamos todos enviamados, miren, todos enviamados. Estas pijamas son de Target, nos costaron $30 dólares, pero esperense a que las pongan en oferta, siempre las ponen, siempre las ponen. A mí me gusta, me gusta. Sí, están súper cómodas, súper, súper cómodas, chicas. Ando haciendo el chocolatito caliente para Aurorita y el Mochi, para ahorita ver una movie, para disfrutar que ya pusimos el árbol de Navidad. Aurorita, yo te quiero regalar uno de esos. ¿Quieres uno de esos? ¿Para Christmas? Uno tuyo y otro yo. ¡Ándale! ¿Y le compramos uno a Papi? Una Romeo. ¿Uno de Romeo? Y eso es el que tiene Bebo y Estefano. ¡Yo quiero uno! Ya estoy lista, nos vamos a ver a... ¿a quién? Miren, ando de dorado. ¡Al sol! ¡Al sol de México! ¡A Luis Miguel! ¡Ay, chicas! Estoy muy emocionada. Mi maquillaje sencillo, ya lo traía para el video. ¡Aretes! Estos son de Express, vestidito de Fashion Nova, de hace como dos años. Este es el vestido mágico. Ahorita van a ver por qué. Porque aún, chicas, ni cuando me había hecho la cirugía se me veía muy bonito el cuerpo. Así que ahorita yo creo que se me ve más. Miren, ya se los voy a enseñar. Este es el vestido mágico porque hace que se te vea un cuerpazazazo. Miren, se te hace cintura, cadera y miren por atrás. Miren cómo se ve. Miren, se ve súper. La tela ayuda mucho. Miren. Voy a poner un abrigo porque sí está muy frío. Pero bueno, espero ver a cuántas me encuentro el día de hoy viendo a Luis Miguel. De verdad que vamos, vamos a verlo. Ya nos vamos, chicas. Se nos hace tarde como en todos los conciertos. Es a las 7 y apenas ahí vamos. Y aquí está Aurorita que vamos a ir a dejarla con mi coñada Susana. Acá está el árbol de Navidad. ¿A poco no quedó preciosísimo? Pero preciosísimo que quedó. Ya nos vamos. El bombón bien guapo. Andamos combinados. ¿Ven? Quiere a ver a Miki. Ven. Andamos combinados el bombón y yo. Ahí quiere a ver a Miki. Vamos, hombre. Ahí vamos. Ahí vamos, chicas. Me puse este vestido. Ya se los enseñé. Abrigo porque está haciendo un friazo, pero friazo. Oye, no va a estar Luisito Rey, ¿verdad? Luisito Rey ya no, chicas. Como en la serie. Si llevan la patita de jamón. Ay, no. Me encanta, chicas. Me encanta. No les grabé mucho en el vlog del árbol, pero pues ya está. Ya está en el canal. Vámonos. Que hay que ir a dejar a Aurorita ya con Susi. Vámonos. Vámonos. Bombonzote. Suave, como me va a dar tu mirada. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, vamos sin prisa. Como siempre te soñé. Hasta que me olvides. Voy a amar, acercando tantos, como fuego entre mis brazos. Hasta que no me olvides. Hasta que me olvides. Y me rompo a mi corazón. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Miren qué romántico la lluvia Vamos saliendo del concierto Ya salimos del concierto Qué precioso concierto El primer concierto del Mochi De Luis Miguel Y ojalá que no sea el último La próxima vez, Bombón Tenemos que estar viendo ahí A hacerle así, que nos dé la mano, ¿verdad? Ok, vámonos A juntar de aquí a cinco años Mochi, porque él hace giras cada cinco años Así que de aquí a cinco años A ver si logramos Pero que no venga a darle, no quiere que nosotros no podamos ir No, pero no hace, no hace conciertos Hace cinco años fue la última vez que vino En el 2018 Lo que sí, Luis ni Pues no dijo hola Dallas Ni adiós Dallas Y la muchacha que estaba al lado mío dijo Nunca No saluda No saluda, ni dice adiós Entonces Pues eso sí ¿Qué le cuesta decir? Hola Dallas ¿Verdad? Pero yo sé que tiene que sentirse como La estrella máxima de México Y a lo mejor por eso lo hace Pero yo sí siento que es él Solamente está muy contento Y pues sí Sí bajó muchísimo de peso Está muy delgado Y pues sí se ve muy joven O sea, porque cuando adelgazas Pues luego, luego te ves más joven Entonces sí se ve más joven Pero que sí es él Sí es él La voz no miente La voz Igualito Con la de hasta que me olvides No manches O sea, es que la voz no se puede Y estaba cantando en vivo O sea, que digan Es playback No, porque Hasta le hacía diferentes tonaditas ¿No? Es lo que siento Como que le está echando ganas Para que vean que no es playback Que no es playback A mí sí me gustó Nada más Miren, yo le hubiera puesto un 100 A ese concierto Si dijera Adiós, Dalas Gracias por todo Es todo O sea, si no quería saludar No, pero que sí se despidiera Que sí se despidiera Bueno, hizo como gestos Bueno, y sí O sea, sí dijo adiós Sí O sea, sí dijo O sea O sea, con la mano Adiós Pero no habló O sea, de su boca No dijo Gracias, Dalas Adiós Happy Halloween Ahora ahorita anda vestida de espía A ver, ahí quédate para enseñarles Miren, quiso una Un saquito Y quiso andar de espía ella Ya te vas Que te vaya bien, mi amor Hola, hola ¿Cómo están? Feliz día de Halloween Hoy es día de pedir dulces Y también les quiero decir Feliz Navidad Ah, porque aquí tenemos El arbolito de Navidad Chicas Aquí se nos junta todo Y más al ratito O mañana Ponemos el altar Del Día de Muertos Así que aquí En un mismo día Es Navidad Halloween Día de Muertos San Valentín Y todo Chicas Ya ando lista Ah, por cierto Miren Por momentos Pusimos a Santa Claus Santa Claus Porque Aurora dijo Que por qué no lo poníamos En vez de cascanueces Allá está Casqui Entonces vamos a ver Cuál se ve más bonito Si Santa Claus O Casqui Yo ya traigo mi ropa Para ir a acompañar a Aurora A pedir Halloween Queremos Halloween Ya sé que hay mucha gente Que no lo celebra Chicas Yo la verdad Le veo nada más El significado De que los niños Se diviertan Pidan dulces Pero se respeta Que ustedes Que haya gente Que no lo celebre ¿Verdad? Yo no me disfrazo Ni nada Nada más ando Con la ropa otoñal Mi blusa de Target 12 dólares Ya saben Y mi pantalón de Target 29 dólares Hubo gente que me dice Que yo presumo mucho Porque siempre les digo Los precios Creo que si estuviera presumiendo Les dijera Blusa De 100 dólares Yo les digo 12 dólares Porque se me hace Muy bonita Y muy económica Se los digo Como Miren Está bonita La tela es buena Es de Target Está bien barata Vayan a comprarla Por eso siempre les digo Los precios Y de dónde son las cosas Para mí no se me hace presumir Esta es la canasta De dulces Que les vamos a dejar Afuera a los niños Porque pues nosotros Nos vamos a ir Para pedir dulces Con Aurorita Y aquí dice Que agarres uno Que agarres uno Dice dos Ah sí Agarra dos Agarra dos Son para los niños Son para los niños Son para los niños Aquí les dejamos Estos dulcecitos Pues a ver A ver cuántos alcanzas Y sin querer Agarré el derecho Y el izquierdo Miren ahí está Aurorita Chino Que ni se nota Miren ahí está Arorita Les dice Street Estoy de perdido Niña Ahí están los tres Estefano Ponte tus lentes, Aurorita Gracias Aquí era donde estaban haciendo tacos Se me hace la vez pasada Mira, unos así Debería de comprar, yo pensé que los míos Así tenían luz, pero ya no tienen Luz las brujitas Ya, ¿cuáles disfraces cute? De Hello Kitty Ni de nada, Aurorita, ¿tú querías Ser guismo este año? No te disfrazaste de guismo Ahí están, ya Bebo, ¿será este Tu último Halloween? No Con mi nariz rojita y ojos Llorosos, ahí está mi altar De muerto, lo puse el día de hoy Mi altar Este, del día de los muertos Una tradición muy mexicana Una tradición que me llena de De lagrimitas Mi corazón y de amor Soy muy sentimental Y es una de las fechas que sí me pone Medio mal Este Pero a la vez bien Porque pues uno nunca Uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe Cuando se nos van a ir Nuestros seres queridos Y cuando Ya no los podemos abrazar Ya no podemos platicar con ellos Y es un muy bonito homenaje A la vida A lo que No sé, chicas Yo sí Creo en esa tradición Y sí siento que vienen Es más Ahorita son las 12 de la noche Y siento que aquí andan Ahorita voy a poner música Voy a poner música De las que les gustaban A mis abuelas Miren, estas son las flores Que les digo Que conseguimos muchas Y ahorita ya es de noche Pero me voy a esperar El día de mañana Para enseñárselos así De día Aquí está el caminito De flores de Sempasuchil Que dice que es Para que ellos puedan llegar El arco Por fin Por fin pude poner Un arco de flores De Sempasuchil Chicas Nunca podía Porque pues no me alcanzaban Las flores Y pues bueno Ahora sí Cada año voy comprando Cositas para el altar Porque pues la verdad Es una tradición Muy bonita Que a mí me encanta Y este año Fueron estos Miren Esto es un salerito Y un pimentero Pero bueno A mí se me hacen Pues figuritas Que se pueden poner Y me gusta Aquí está el agua Los dulces mexicanos El pan de muerto La coca Los tamales Y estos monitos Fueron Del año pasado Fueron Los agarré en Target Y bueno Ahí están las fotos De mis abuelas De mi suegro Él es el papá De Pedro Y sí se parece ¿Verdad? Sí se parece El mochi Se parece mucho Nomás que el mochi Con ojo claro Pero se parece mucho En la nariz En el rostro En las cejas Sí se parece Ahí está Y acá está Mi tía Y mi abuelo Miguel Y mi abuelo Fidel Y mi abuela Nina Aquí están Pues bueno Con las velitas Prendidas Se ve muy bonito Ahorita voy a poner Música Abrorita y el mochi Ya están dormidos Ellos mañana Pues van a la escuela Al trabajo Pero Pues yo estos días Me he desvelado Mucho chicas Por el trabajo Así que Pues que no me desvele Para pasar un ratito Cuando ellos lleguen Ya son las 12 Así que yo creo Que ya están cruzando El puente El puente Es en pazucha Aquí voy a cerrar Este video Ya saben Van a tener Halloween Concierto de Luis Miguel Y Día de Muertos Juntos Espero que les guste Mucho este video Les mando muchos besos Bendiciones Y nos vemos En un siguiente video Bye